Pues seguimos con el segundo partido que va a ser un Astralis contra Misfits, jornada 14, ya casi estamos acabados, quedan 5, no estaré solo, me acompaña, mi panita, Jaime Mellado, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Skein? ¿Cómo estamos? Dos equipos en los que les surge un poco la victoria, sobre todo Misfits, además después del pinchazo de saque 0-4, creo que es un buen momento para poder superar al conjunto alemán, y Misfits, que bueno, ha tenido unas semanas bastante complicadas, recordemos que venía una racha de 4 derrotas consecutivas, 2 semanas con 2-0 a 2 consecutivos, excepto la semana pasada, que fue justo lo contrario, consiguió sacar un 2-0, noticias muy positivas para los conejos, y a ver si continúan esta racha de victoria. ¿Cómo cambian las cosas, Mellado? Razork hace unas semanas, muy triste por Twitter, no sabemos cómo vamos a girar esto, tal, no sé qué, yo confié, todo el mundo confió, y aquí están, están en los playoffs, están apuntando a los playoffs, no vamos a agafarlos, están muy muy cerca, vamos a pasar a esta fase de Pixivans, Maggi y Félix en el roster de Astralis desde el lado azul, y Misfits Gaming, roster de Razork en el lado rojo, Mellado, se juegan mucho, tal vez Astralis no tanto porque están un poco F en el chat, pero Misfits, vamos, se juega el pase a playoffs. Tengo curiosidad de ver qué decía banear ambos conjuntos, fue que está bastante clara, Misfits imagino que va a buscar el ban de Skarner, Udyr lo banean también mucho del lado rojo, incluso también Twisted Fate, porque no son campeones, que lo juegue Bceo, y el Udyr que quizás no se le ha dado del todo bien a Misfits, así que vamos a ver, si son estos los tres bans que creo que por lo que se podría inclinar el conjunto de Misfits, de momento ahí va a estar Udyr, Skarner, si no lo banea, creo que Zanzara lo va a jugar por cómo es, y ojo porque nos sorprende, van a banear a Kaelin, que lo jugó precisamente Astralis la semana pasada, no sé si te acuerdo. Kaelin que se está baneando bastante, en el lado rojo también ha sido baneado en la primera partida, por parte, bueno, no de la de Mad Lions, así que a ver qué es lo que ocurre, porque esta Kaelin está apareciendo muchísimo, vamos a tener el first pick desde el lado azul, que va a ser esta rel, hacía lo mismo el conjunto de los Leones, Schalke, que en la pasada partida también baneaba la Kaelin, drafts bastante parecidos, de hecho, muchos baneos parecidos, estaba baneado Skarner también en el partido de Mad Lions, también lo estaba Udyr, la Kaelin que también, y el 3x que aparecía, el propio Raves también, madre mía, la Zobie que sigue siendo que aparece por parte de Bceo, en caso de que se quede abierta, no va a ser así, el Alistar como respuesta a la rel, la Kai'Sa que se quedaba open, un parche 11.4 extraño, para la gente que no lo sepa, Diego va a estar deshabilitado, yo creo que hasta el fin de sus tiempos, porque está muy muy bugueado, y va a ser Saya para ese esclavo. Una de las cosas que te quería comentar es que Mifis deja abierto el Senatan Kench, lo dejó abierto toda la semana pasada, y parece ser que tienen estrategia para poder jugar contra esto, Astralis no ha decidido sacar la Sena, que decimos que está bastante fuerte, la contestación va a ser rápidamente, tanto Lola como Saya para medirse a la Kai'Sa, y decimos, un matcha que hemos visto además durante el parche 11.3, y va a ser Razor quien porte esta Lilia, ya la ha jugado en más de una ocasión, así que nos conocemos un poco cuál puede ser el papel que pueda mostrar Razor. Con Lilia creo que ha tenido muchas partidas buenas, otra quizás no tanto, pero creo que en general Iván se siente como con Lilia. A ver qué es lo que va en esta segunda fase, ambos supports están piqueados, ambos carry, ambos junglas, faltan los solo líneas, así que un flex pick por parte de Misfits Gaming desde el lado rojo, por el mero hecho de que no revelas dónde va ese campeón, estaría bastante bien. Twisted Fate, que pasaba esta segunda rotación de baneos abierto, está finalmente, ha sido baneado desde el lado rojo. Twisted Fate, que lo solemos ver en la primera rotación, baneado, y en esta partida que va a ser lo contrario, Azir, que también está abierto, podría ser la opción Orianna. Bueno, hemos visto una área, así que yo ya de draft no quiero opinar. A ver qué deciden banear, Hirit jugó mucho Gragas, de hecho las dos victorias fueron con este campeón. No sé si, porque a lo mejor destinas mucho daño mágico en la zona superior del mapa, no sé si va a ser lo más óptimo, a ver si deciden incluso delegárselo o no, de momento van a quitar a Trox, esta Gragas disponible, me extrañaría que lo jugará el coreano. Vamos a ver, como decimos, cuál va a ser la opción que nos quiera mostrar. Está Redetón también, que yo creo que incluso a lo mejor lo pueden sacar. O el Sion, que tanta pelota está cogiendo. La anterior partida de Armut que lo piqueaba, en este caso va a ser a ciegas. Madre mía, este Sion me ha llegado, que el Pelucas lo decía, Antonio lo decía en su Twitter. Me he enamorado, he hecho gasto las partidas, tal, no sé qué, y parece ser que en la leg, pues está teniendo mucha prioridad. Va a ser probablemente ese Gragas, me gusta bastante la composición, no me gustaba para nada para Misfits, porque estás delante contra una Shaya, tienes un Olaf, Gragas que no es muy buen campeón realmente contra estos. Con estos sí que puede hacer un buen combo incluso con la propia rel, White Knight. que tiene esa rel tan cotizada en este parche, muy, muy priorizada, y con una presencia absoluta. Yo pensaba que a lo mejor se iban a sacar el Ser, que lo hemos visto, que el matchup contra Sion es bastante bueno, encima tiene bastantes tanques, ¿no? Un Yone. Y Bceo va a jugar un Yone. Contra Sindra, no es el primero, lo jugó el otro día Wipo en la leg, en esa doble en contra G2, y va a ser un Yone medio. En la Superliga lo hemos tenido, por parte de Miniduke, por parte de Kenzuke, pero en la leg va a ser el primero, si no me equivoco en esta línea central, lo va a tener Bceo, que se les falta intercambiarse a los campeones, ahí está, va a ser Yone, contra Sindra. ¡Cuidado! Bueno, pues tenemos drafts cerrados. Me gustaría comentar una cosa, porque es algo que he estado viendo bastante, skin de Astralis, y es que últimamente me da la sensación de que están intentando cambiar un poco su estilo de juego. Antes siempre se conocía por ser un equipo de intentar jugar un poquito mucho más al escalado, tirando hacia el late game, pero la pasada semana y esta semana también, sobre todo escogiendo muchos campeones, sobre todo en la botlane, que tengan mucha presencia en los primeros compases de la partida. La semana pasada se jugaron esa Kaelin y también se jugaron una Kalista, y en el día de hoy nos muestran a Asaya, ¿no? Que sobre todo al segundo ítem medio, tercero es cuando pilla más o menos su power spike. Y yo creo que también supongo cambiar un poco todo lo que le estaba alrededor de Astralis, porque recordemos, es que a día de hoy Skain es el equipo, por detrás de Estel, que peor sale de los primeros 15 minutos de partida, con una diferencia de menos 1500 de oro. Y quizás por intentar solventar, vamos a ver cómo se le da ambos conjuntos. Recordemos que la ida ganó el conjunto de Misfits, a ver si lo hace también la vuelta. A ver qué es lo que ocurre. Misfits que necesita esta victoria, Schalke que ha pinchado, así que no pueden desperdiciar esta oportunidad, sería desastroso. Mira, ¿tú has puesto Misfits en las predicciones? Sí, sí, sí. Todos hemos puesto Misfits. Todos hemos puesto Misfits. ¿Todos hemos puesto lo mismo? ¿Cómo será jugado Champ? Champ y en Rogue, ¿no? Sí. Champ y que, bueno, se ha querido tirar el triple. Cosas que pasan. Pues, yo de todas formas, yo para mí este era el partido del triple. Sí, y para mí era el SK Vitality. Yo iba a obtener Vitality, pero he dicho, bueno, mejor no. Ya, es que, yo es que a lo mejor Astralis, no sé, últimamente me da la sensación de que están poco a poco mejorando como equipo. No sé, pero es que, en realidad, si te pones a pensarlo y si nos basamos un poco en la clasificación, se llevan dos victorias de diferencia y Misfits ha tenido una racha muy mala. O sea, que es cierto que la última semana yo creo que salvo un poco, ¿no? La imagen que podemos tener de Misfits, pero ni mucho menos yo creo que están en su mejor momento. Bueno, quizás de la temporada sí, pero yo creo que al nivel de la que puede mostrar. Sí, han sido partidas muy raras las de Misfits. El mejor jugador Razor, yo creo, sin duda alguna, funcionando de una manera muy, muy extraña. A veces yo creo que al fin y al cabo es un rookie, ¿no? Ya lo comentaba Razor, que está trabajando bastante con él. Está haciendo un poco lo que hacía Fevin con él el pasado split. Y tenemos las cámaras de los chicos de Astralis. Ponían a Magui y Félix en el roster. Tenemos engage al nivel 1. Cuidado, ¿eh? Porque aprovechaba sobre todo Rel, ¿eh? Ya decimos, contra Alistar es un matchup que solemos ver mucho. Pero es que Alistar, sobre todo, cuando pilla quizás el potencial más potente, es al nivel 2 cuando ya tiene ese combo. Y entonces, Rel es justo lo contrario. Que puedes aprovechar de esa W para buscar el knock-up. Incluso con el Aftershock, con la reverberación, vas a poder aguantar mucho esos pequeños reales al principio. Intentamos, sobre todo, intentar ganar un poquito más de prioridad quizás en la zona inferior del mapa. Sí, el nivel 3 también de Alistar, que es cuando coges ya esa completa prioridad. Tienes todo el combo entero. Ese es Tundelai, que es muy, muy importante. No va con FaceRash en este caso. Este matchup se suele jugar con Aftershock. Hay muchos matchups que se juegan con FaceRash. Con esa irrupción de fase, con Alistar, que va tan, tan bien. Te dan muchísima movilidad. Pero matchups así de Tundelain contra tanques, en los cuales la reverberación te puede ir bien, pues suele ser la lección en cuanto a Runa. MaggiFelix está en la línea del medio. Veceo con este Yone. Primera vez que lo vemos en medio en la LEC. A ver qué tal le funciona al Midliner francés. ¿Tú lo ves con buenos ojos o malos este Yone? La verdad es que no lo tengo tan claro. Creo que personalmente MaggiFelix está jugando bastante decente en estos primeros... Bueno, espérate, porque Promiscu se macha muy tocado. Cuidado. Que casi se lleva un susto el support de Astralis. Y de hecho no sé si dentro de poco habrá que buscar el engage. Mantiene todavía el Ignite Bandera, así que a lo mejor puede verse colapsado. Cuando está tanto Razor como Zanzara por esa zona inferior del mapa, incluso está rotando también Yone un siguiente para ganar y hacerse rápidamente este primer escurrizo en la zona inferior del mapa, vamos a ver porque posiblemente Razor tenga hasta incluso los dos. Sí, porque tiene prioridad Sion, tiene prioridad Syndra en medio, así que Zanzara se va a tener que ver con un Olaf sin tener ni un cangrejo. Uf, bueno, pues muy buenas noticias, ¿no? Desde luego para Mifish en estos primeros minutos de la partida. Y es un poco lo que tú decías, ¿no? La rotación, muy bien ahí Bceo para apoyar. También incluso que veíamos como Hrid intentaba hacer un poco el amago también, ¿no? Para que Zanzara no lo viera del todo claro. Incluso tampoco Vayne tuviera mucha información al respecto. Y Zanzara, que si te fijas, no tiene campamentos. Va a esperar a hacer el gromb y posiblemente después de eso va a quedar. Triple prioridad por parte de Misfits. Sí que es cierto que ahora Syndra está recuperándola en el bounce, en ese rebote. O es precisamente Bceo que está dejando la oleada así. Podrían buscar el gankeo aquí, el corazón de Mayfélix. La iniciación que puede ser bastante buena. Mayfélix que va a tener que gastar el destello. Pero Syndra, que no va a tener el summoner en los siguientes 5 minutos. Malas noticias, ¿eh? Para el midlaner de Astralis. Cuidado con Syndra, ¿eh? No tiene movilidad. Te la pueden liar. Bien, ahora, por cierto, con ese stun sobre Bander no podría buscar ese combo. Te va a tocar para mí ahora y es la bajo torre. Sí, ese combo que... Este matchup contra Alistar y el matchup precisamente también contra Rakan es un poco extraño. Porque Rael te puede outplayar con esa, ¿eh? Con la activación del stun. Porque en el momento que saltas, si lo hace bien, siempre te puede stunear, ¿sabes? Antes de dar el knock-up. Así que matchup bastante 50-50. Así que este toque Bander sigue contando con ese disengage con la W. Suele ser la opción más viable. También estamos viendo en respuesta a Rael esa Morgana. Que con Kedlin suele funcionar bastante bien. Así que a ver qué tal. Lo que tú comentabas, el flash del medio de Syndra muy importante. Bceo que puede buscar al nivel 6. La definitiva de Yone. Que cuando estás jugando contra un personaje sin movilidad y sin destello, sueles acertarla. No es una habilidad exageradamente difícil de dar cuando el enemigo no tiene ni movilidad ni destello. Así que podrían buscar en medio. De hecho, deberían. Y este pick en medio que supongo que ha venido a raíz de que necesitas AD en medio 100%. Tienes una Lilia, tienes un Sion en top. No te falta daño físico. Y este Yone que iba a ser la opción finalmente. No iba a ser Yasuo. Estamos viendo muy... Bueno, no estamos viendo a Talon. Tampoco estamos viendo a Kiyana. Personajes que en el 11.5. En el parche live. Sí que es cierto que los han mejorado. Pero de momento en competitivo los tenemos completamente desaparecidos. He mirado un poco las estadísticas y Bceo se jugó un Yone. Lo jugó y perdió. No se le dio muy bien. ¿El Alec? El Alec. El Alec. ¿Cómo quedó? Te voy a mirar, te voy a mirar. No me suena la partida. Pero... A mí tampoco. Es que a mí no me suena que me suelo acordar. Pero no me suena haber visto Yone. Que no sea guipo. Pues la jugó contra SK Gaming. 1-2-3 quedó. 1-2-3. Bastante desaparecido, ¿no? Ah, sí. Ya me acabo de acordar. Me acabo de acordar, ¿eh? Sí. No... No... Sí. Muy desaparecido, ¿eh? Ningún destino sellado así importante, la verdad. No... No tuvo mucha importancia. Ojo, cuidado, ¿eh? Porque está llegando también Razor por la espalda. Pero Miscu. Que se ve duramente asediado. Mantiene ese Saus. Mantiene también ese destello. El primer dragón, recordemos que se lo hacía el conjunto de Misfits. El alma. Que no va a ser de las mejores. Pero cuidado, ¿eh? Una de montaña que puede venir bastante bien. Sobre todo para Hirit y para Bander. Incluso también, ¿no? Le puede sentar bien al conjunto de Misfits ese alma de nubes. Sobre todo para la combinación de definitivas. La combinación de definitivas que se puede ser muy, muy buena. Cuatro minutos para el siguiente. Razor de momento haciendo partida muy, muy buena. No sé quién se ha llevado el MVP de la anterior partida, ¿sabes? ¿Me ha hallado quién ha sido? No lo han dicho en la entrevista. No lo han dicho en la entrevista, ¿no? Por eso no sé quién ha sido. Pero supongo que ha sido el Yoya. El Yoya, el Yoya, el Yoya. Sí, ¿no? Vale, vale. Ha sido el Yoya. Tendría que serlo, ¿no? Es que en el directo no lo hemos dicho al menos. Razor, que de momento su partida está siendo bastante limpia. Me gusta... Creo que aún no he visto en competitivo ningún Yone que haya funcionado muy, muy bien. Todos los que he visto han sido un poco que QW. No sé si te suena alguna partida buena de Yone en competitivo. Miniduke. Pero en Iberian Cup, ¿no? No. Bueno, sí, ¿eh? Es que en Superliga... En Superliga creo que no. No recuerdo, ¿eh? O sea, sé que lo he jugado muy bien. Porque mecánicamente Miniduke, la verdad, es que el campeón... Bueno, estuvo... Creo que son un mes, ¿no? Vale, sí, sí. Me acuerdo de la partida, me acuerdo de la partida. Pero, a ver, fue una partida de... Esa típica partida de... ¿Cómo se dice? Cuando hay luces, destellos y sombras, ¿no? No sé cómo la expresión esa de... Lo mejor y lo peor. Sí, sí. Luces y sombras. Luces y sombras, sí, sí. Bueno, es un campeón muy abusivo. Si se coloca por delante, si se coloca por detrás, es un poco... Una especie de Yasuo, ¿no? Por eso es ser malo también, ¿no? Si sale por delante, bueno, cuidado. Pero como se quede por detrás, ni daño, ni aguanta, ni hace nada. Y bueno, tira para delante y... Y poco más, ¿no? Es el motivo por el cual en solo Q... De hecho, cuando juego en oro, personaje temido. Y no por tenerlo en el equipo enemigo, sino en tu equipo, ¿no? Típico Yone 0-10 que no quieres tener. Y de hecho, mi... Bueno, hablé con un colega que es solo y me dice... No, no, Yone lo baneas y Yasuo también en oro. ¿Por qué no lo quieres tener en tu equipo? Y bueno, pues nada. Increíble. La verdad, yo también soy de esas personas. Que te toca un Yasuo, un Yone y... Tiemblas. Y sabes que los del equipo rival son buenísimos, pero no sabes qué pasa que a ti te toca con jugadores muy malos, ¿eh? Yone 0-10, bueno, open, tal, vale, ok. Siguiente partida. Baneo Yone. ¿A ti no te gustaría jugar Yone? Sinceramente, no me llaman mucho este tipo de personajes. Sé que hay gente que le emula mucho Riven, le mola mucho Yasuo, le mola... No, no soy yo mucho. Yo soy más de TF, personajes tácticos, jugar el mapa, ¿sabes? Es que hay táctico o el tema táctico. Sí, sí, playar con el... más que con las manos, con el cerebro, ¿no? Podría... Yo soy el Xavi Hernández, ¿no? De... De... De League of Legends. No sabía que eras jardinero también, ¿eh? Es que... Pero... Pero bueno, es ese. Otro tema, mientras tanto, cuidado, ¿eh? Porque Premise Q sube ya a nivel 6. No hemos visto ninguna rotación del support de Absalix. Tampoco lo hemos visto por parte de Vander. Por cierto, como curiosidad, este mismo matchup que tenemos en la botlane, cambiando el de Alistar por Leona, fue el mismo que tuvimos precisamente en la partida de la ida. Solo que justo al contrario, ¿vale? Para que nos pongamos un poco de tesitura. Precisamente, Misfit llevaba la Saya y era Kobe quien portaba la... La... Bueno, perdona. Kobe llevaba la Saya y era Jesla quien llevaba la Kaisa. Así que bueno, primera curiosidad. Que el matchup sigue siendo el mismo. Y es un poco lo que te decía, ¿no? Son dos equipos que no jugan ese Xenatankens. Lo han dejado abierto. Tampoco es que lo banen. Un poco raro, ¿no? Viendo también un poco el meta en el que estamos. A lo mejor esta semana baja un poco de presencia. No sé por qué. A ver qué es lo que ocurre. Al fin y al cabo me llado, yo siempre lo digo. El League of Legends es arte. Y los drafts son pinturas. Tú pintas el lienzo y, bueno, pues... Te dejas llevar, ¿no? Un poco ya de estos equipos, pues que a veces son más creativos. A veces menos, menos realistas. Cuidado porque te voy a demostrar el colapso. Viene la definitiva de Bceo pronto. Prontito, pronto, pronto, pronto. Cuatro contra dos. Promiscu que va hasta la torreta. Bueno, 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 bueno. Para tanquear la torreta. Razor muy debilitado Bceo. Que acaba salvándose también la kill. Que bueno, se la va a quedar Bander. No es ni mucho menos el mejor candidato para quedarse ese oro. Estaba por esa primera sangre. Había cuatro jugadores. Cuatro conejos muy enfadados que van a esa zona inferior del mapa. Mientras tanto, vamos a ver qué quiere proponer Astralis. Fuseaba Magifelis. Quizás intentar rasquear un poco esa primera placa. Va a aprovechar mientras tanto, si te fijas, Kiri. También para colocar un war en la jungla de la azul. Y de hecho, a lo mejor se encuentran aquí en Bustolain. De hecho, la definitiva de Yone que no venía, ¿eh? Bueno, bueno, el uno para uno. Cuidado con Kobe. ¡Ay, Kobe! ¡Ay, Kobe! Y es la que estaba haciéndole fuerza. El destello. No tenía definitiva. Tenía destello, pero no se la quería jugar. Muy justo, ¿eh? No caía en el baiteo Kobe de tirar la... Ah, no, porque tenía visión. No, vale. No caía en el baiteo porque tenía visión del río. Vale, vale. Ok, ok. Veía a Lola venir. Tiraba al destello Jeskla. Un Jeskla que precisamente ha pintado buenos cuadros, ¿eh? Con esta Shaya. Ha sido una actuación muy, muy buena. No sé si te acuerdas. Con esta Shaya le funcionaba muy, muy bien. Uno de los jugadores que, sinceramente, está jugando mejor por parte de Astralis. Conjunto que no está funcionando mucho. Ganaban a Fnatic. Una de sus tres victorias, precisamente, son contra ellos. Y se colocaban en el top 10 en Power Rankings. Y están en el top 9, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo, Mirado? Bueno, la verdad es que no muy bien, ¿no? Yo creo que también vas un poco los resultados. No les veo muy bien. Pero, oye, estamos ya en las rectas finales, Kane. Y si tienes que reaccionar, es ya. Y en los cinco partidos que quedan, contando este, tienen que intentar ser los mejores. Qué bien ahora hay con ese destello. Finalmente, MaggiFelix, que no va a tener el Summoner otra vez más. Lanza Razor aquí el Heraldo. Y cuidadito, ¿eh? Porque va a cantar la nana rímica. No tiene Summoner, recordemos. No tiene ese destello. Sí que gasta finalmente ese destino sellado. La kill que va a ser para Bceo. Bien, ahora el midlaner de Missfeeds. Mientras tanto, el Heraldo que golpeaba la torre. Pero Missfeeds que gastaba lo doble. El knock-up que no va a llegar sobre. El midlaner front-test. Llegaba Zanzara también a la cobertura. Segunda kill para Missfeeds. Y Kevin Bandere también con la QW para hacer el disengage a Missfeeds. No podía iniciar muy bien jugado por parte de Missfeeds. El Razor, como siempre, proactivo. El Heraldo en medio. Sacando esa kill también. La definitiva de Bceo muy, muy buena. Y aquí tenemos el 1 para 1 entre Kovic y Eskla. También está Rel por la zona. Botas de movilidad para Alistar. Generando utilidad por el mapa. Y se dirige a esa parte inferior del mapa. Un Missfeeds que lleva a dos dragones mellados. Buenas sensaciones. Saben que Shalke ha pinchado. Y ahora es cuando tienen que poner la quinta marcha. Y vas de esta victoria. Te faltan cuatro jornadas. Y quién sabe si entran en el top 4. Cuidado. ¿Tú crees que pueden entrar? Hombre. Yo creo que sí. La pregunta es. ¿Por qué no? Bueno. A ver si lo consiguen, ¿no? De hecho, por ejemplo, veíamos gente por Twitter, ¿no? Por parte del staff de Missfeeds. Comentaba PireG por el chat. Bueno, perdón. Por el chat. Por el Twitter. Es importante ganar hoy porque los rivales por las últimas plazas de playoffs tienen partidos difíciles. Así que si está leyendo esto, me des un beso. Y si sigue leyendo, dos. Bueno, dos besos aquí para Pire. Para Pire. Y ya lo decían. Es importante, sobre todo, para alcanzar esa plaza de los fríos. A ver qué es lo que hacen aquí. Si es la que no va a congelar. Bueno, sí. Tiene congelada la oleada. Creo que se tiene que exponer un poquito. Va a venir a listar para intentar denegar dicho friseo. Está bastante congelada. Como la cuenta de Siler en el solo Q-Challenge. Hacía mucho frío mellado en esas fechas. Mucho, mucho frío. Y de hecho que se acercan, poco a poco. He tenido que abushear la oleada del medio. Y esta partida, que está siendo un poco como la primera. Está siendo partida de un solo equipo. Sí. Hasta el list que no propone nada. Otra semilla. Otra nana rítmica. Pero es que te va a dar igual. Maggi y Félix que cae al suelo. Otra kill más para el vestido. Llegaba el teleport. No se enfoca en la zona inferior del mapa. Uno para uno. Espérate porque se va a lanzar. Kobi que se la quiere jugar. ¡Qué viene Chávez Rández! Esta vez que le puede salir bien. Cuidado. ¡Qué viene el flash! ¡Qué viene! Se mete en el arbusto. La Q. Y la Q. Que va a ser buena. Mientras tanto, estamos haciendo también la calle central. Promiscuo muy evitado. Tiene que saltar. Tantala contra Rastor. Rastor que se va al duelo. El destino ha sellado. Perfecto. Suena la corretta tier 2. Gasta la tormenta magnética. Se queda stuneado. Rastor que se flasea. Saca la kill. Promiscuo. Quiere un toquecito. El torre tanto. Se flasea. Se coloca el escudo. Acaba por los pelos. Salvándose el top laner coreano de conjunto de Littis. Pero es Kane. Esto no ha acabado. Va a llegar el teleport. Se va a reincumplar rápidamente Magifelix. La piña. Para intentar salvarse a los dos integrantes de los conejos. La acción que bastante buena para el conjunto de Misfil. Le sale muy muy bien. Otra jugada más buena para los conejos. Qué bien están jugando. Qué bien lo hacen. Magifelix no está pudiendo jugar la partida. Tiene a tres personas todo el rato en medio. Increíble el colapso. Y de hecho vamos a ver la repetición. Por cierto, menuda muñeca de Rastor. Cómo metía la semilla. No tiene destello. Sentenciado aquí totalmente a Magifelix. Beceo que ponía la E para volver a la sombra. Ahí estaba. Y aparecía Hirit para tirar la torreta. Jugada que se convertía un poco extraña. Aquí bueno, mira. Teníamos el 1 para 1. Kobe con ese destello a la E de Shaya. Ahí estaba muy bien esquivado. Sabía que ese S-Clan no tenía destello. Porque en el anterior 1 para 1 ya lo había forzado. Y todos son buenas noticias para Misfits. Qué bien lo están haciendo. Qué bonito. Y Rastor que ha acabado con la vida Zanzara. La definitiva que era muy muy buena. Y esto era un poema básicamente de parte de los conejos. Beceo que acaba muriéndose. Le quitaba muchísima vida a la torre. Yo pensaba que se iba a acabar salvando. Finalmente no iba a ser así. Pero ojito con Jon. Porque ha empezado muy bien. 2-1-2 para el midline francés. Así que yo creo que de momento Misfits tiene que salir bastante contento de este early game. Es como cuando haces un dibujo trazado tal, contento. Ves el dibujo en perspectiva y te gusta. A ver si lo pueden cerrar. A ver si pueden firmar. Porque están haciéndolo muy muy bonito. La definitiva que viene. Otra vez. Magifelix deleteado. Kill para la Kogita. Mientras tanto cuidado porque Giritis está rodeado. Llegaba Promiscu. Tiene que gastar Wainer desde el pasazo para atrás. 33 segundos para que aparezca el tercer dragón de la partida. Que puede ser muy importante para el conjunto de Misfits. Para tener medio asegurado ese arma. Y cuidado con Wainer. Porque por ahí no puedes pasar. Intenta finalmente baitear. Cuidado con Beceo. Busca entrar con ese arma desatada. Tiene que volver para atrás. Mientras tanto Kobi en la calle superior del mapa. Va a poder derribar la segunda torreta para los conejos. Le siguen saliendo muy bien las cosas. Ya ha muerto tres veces Magifelix. Y la verdad. Que siempre era precisamente el jugador de Misfits. Que menos moría. Pues lo está haciendo el que más. Es que le está engancando mucho. El juego de Misfits. Que está todo el rato muy muy centrado en la midlane. No puede jugar el midlaner de Astralis. Y este sería el tercer dragón para conjunto de Misfits. Y tendría que ser bastante gratuito. Mirando cómo está el mapa. La situación de oro. A ver qué plantean Razor. Que tiene la definitiva. No tiene el destello. Y se le podría complicar aquí un poquito la situación. Y Beceo está bastante lejos. ¡Oh, se resetea! El dragón que se va a resetear. Malas noticias para Astralis. Y mientras tanto cuidado con las semillas rodantes. Que está lanzando Razor. La cervatilla. Va a jugársela posiblemente un 50-50. El conjunto de Misfits. Vamos a ver quién se lo queda. Como decíamos. Razor que se mete dentro del pin. La semilla rodante que empataba sobre Zanzara. No va a querer cantar la nana rítmica. Vamos a ver quién se lo queda. Se lo va a quedar finalmente el jungla ruso. Es volar a la tormenta magnética. Pero fíjate. El nunca perfecto. Va a llegar a la colega una desatada. Beceo que va a acabar muriéndose a mano de isla. Se reposiciona a Kobe. Nana Rímica. Se placea. Espérate porque esto no ha acabado. Misfits que quiere más y más y más. El disfresa a los débiles perfectos. Sobre Kobe. Sobre Kiri. Cuidado con Razor. Las semillas rodantes que no empatan sobre Maji Felix. Está también Bander en ese arbusto. La zona superior de nuestras pantallas. Finalmente esta acción casi un 2x1 para el conjunto de Misfits. Eso sí. Recordemos que el dragón era para Astralis. El dragón era para Astralis en un 50-50. Supongo que vamos a tener la repetición. El smite que era muy muy extraño. Había mucha acción. Era el primero que iniciaba Bander. También seguía Bceo. Que no está tirando la definitiva casi nunca. Me está extrañando bastante. De hecho en esta pelea juraría que la tenía. No la utilizaba. También tenía el destino. Vamos a ver la repetición. La cual vamos a... Me voy a fijar 100% en el dragón. Iba a ser un 50-50 si no me equivoco. 2000 de vida. Ahí está. Razor que estaba golpeando. Entraba Bander. Ahí está el 50-50. Bceo. No. Ah vale. No la tenía. No tenía la definitiva en la pelea. Ahí está. La E de Shia era brutal por cierto. Ya venía. Ya había venido aquí. Hacía mucho mucho daño Kobe que golpeaba con esta definitiva tan buena por parte de Kaisa. El kit de habilidades de Kaisa sigue estando muy muy broken. Aunque esté nerfeada la Q en cuanto a daño. Sigue funcionando muy muy bien este parche. 11.4. Son 5k de ventaja para los conejos. 5-8. El heraldo que va a ser su siguiente objetivo. Buenas iniciaciones por parte de Bander. Una pena que Yone no tuviera la definitiva. Y otra pelea que se lleva realmente el conjunto de Razork. Que tal vez aspiras hasta a esa alma ¿no? Sí que es cierto que se te ha hecho un poco de delay. No creo que cero en esta partida. Es bastante complicado. Tiene mucha mucha ventaja. Ese arco escudo también que va a ser muy muy bueno para Yone. Y la Kaisa que sigue y sigue escalando. Personaje que va a ser muy fuerte. La cosa es que Yone es que Astralis no ha tocado prácticamente ninguna torreta de Mifis. Sobre todo la calle central es quizás en la que está un poco más debilitada. Pero es también la que más te cuesta ¿no? Encima no te vas a llevar este segundo heraldo porque solo ha quedado Razork. Así que más y más complicaciones. Ya lo está moviendo. Está aproximadamente a dos tercios de la vida esta torreta. Vamos a ver si quieren colapsar aquí en la calle central. Porque está rotando también Magifelix. Va a llegar también Zanzara a la cobertura. Quiere intentar colapsar sobre Kobe. Se tiene que echar para atrás. Bien leído ahora por el ADK Ridanes. Pero Razork está en problemas. No se vea que estaba Wyneth. Va a llegar el teleport. Uy el Zonia para ganar un poco de tiempo. Pero no va a poder aguantar mucho más. Kill para el Rusor. Kill para Zanzara. Gasta la definitiva a Promiscu. Que tiene que gastar lo doble. Pero se lo corta en el aire. Bien Bandera ahí con el knock-up. La kick que va a ser para Kobe. Está llegando también todo el conjunto. Mientras tanto Bceo que está puseando esa zona inferior del mapa. Uno por uno. Moría Promiscu a cambio de la vida de Razork. Y esto era un 4 para 5. Bceo que estaba golpeando abajo. Se va a llevar la torreta. Toda la oleada. Va a pushar la siguiente. Así que contemos. Con eso que era ventaja numérica realmente para Astralis. Se llevaba la torreta de medio. Si no me equivoco. Vander que está por la zona. Quitando un ward. En el cual obviamente lo están viendo. El Hedgeflash que va a llegar. Lo va a tirar del revés. Porque no tiene ningún miedo. Bceo que volvía a la zona. Bceo que podemos considerar que Jhonny se va haciendo más fuerte. Es un personaje que escala. Al fin y al cabo con full build. Pues es un personaje a tener en cuenta. Filo infinito que va a llegar dentro de poco. Y muy muy core. Ese segundo objeto. Es algo vital realmente. La build de Yasuo y Jhonny. Y sobre todo los picos de poder que son muy parecidos. Sí, sí, sí. Por algo son hermanos. Creo que hasta en eso. Comparten un poco los genes. Y Bceo yo creo que se encuentra en una situación bastante cómoda. No solo por el farm-off que tiene. Sino por todas las participaciones. En la que ha estado en 7 de las 10 kills. Nada más ahora para el midlaner. Y vamos a ver. Porque aquí Promiscu se encontraba con Jhonny. Mejor me voy de ahí. Porque uno por uno no puedo hacer nada. Y encima no tengo a nadie que esté cerca de la zona. Y a ver cuál es el planteamiento que quieren buscar en Misfits. Astralis decidió a pelear en esa zona del dragón. Sobre todo para intentar de negar, como decimos, esa condición de alma. No sé, Skane, si vas a querer pelear también este dragón. O esperar quizás ya más a un minuto 27-28 cuando aparezca ese quinto dragón de la partida para intentar pelearlo. Es que si te fijas en cuanto a objetos, Kaisa está muy por encima. Jhonny tiene esos dos objetos. Así que en 50 segundos yo creo que Astralis no tendría que verse en una buena situación para pelear. Síndra que está muy, muy por detrás. No está podiendo jugar la partida en ningún momento. Y Sion que es completamente una roca. Eso sí, empieza el Baron Nashor el conjunto de Misfits. Si no me equivoco, Loans lo saben. Han tirado un trinquete azul. Sí. Y está cayendo muy, muy rápido. Recordemos que tiene una Kaisa. Intentar pelear un poco, va a llegar el teleport. Ahora quizás es ese momento para echarse para atrás o no. Porque Misfits parece ser que se lo quiere rushear a ver si decide entrar Zanzara o no. No tiene destello, lo va a tener un poco complicado. Misfits que decide salir, se gasta la definitiva. De hecho, empotra contra la pared también a Waini. Se reposiciona. Esto es un dos para cuatro. Qué liado ahora de Jhonny. Busteado con el poder desatado de Sintra. Bien, ahora eso sí, BTO. La kick va a ser para Raptor. Bander que también cae al suelo. La kick va a ser para el ruso. Vamos a ver si le sale bien esto a Misfits. Es un tres contra cuatro. Para el conjunto danés. Hasta ahora la Q. Kirit que lo tiene que parar bien. Maggi Félix ahora puede dispersar a los débiles. Razor que quiere seguir buscando la cabeza de algún integrante más de los daneses. Finalmente no va a ser posible. Recordemos que el Razor se reseteaba. No lo querían buscar. Bceo que busca el uno contra uno frente a Zanzara. Cuidado porque se tiene que echar para atrás. Bceo, Bceo. Bceo, ¿dónde te metiste? Kill para el griego. Perdona, para el ruso. Zanzara que se queda una acción muy positiva. Bceo quizás ha ido breciendo. Sí. Se ha flipado. La típica, ¿no? De Yasuo. Mi cuerpo. Me dice que sí, pero mi cerebro que no. Pero bueno, siempre... Siempre... Es que los Jones siempre son igual. Siempre tienes que tirar para adelante, ¿no? Al fin y al cabo. Es un personaje mirado lo que comentabas. Ves una kill, pues pasa por ella, ¿no? Acabas 0-10. Puede ser. Pero es la esencia, ¿no? De Jones y Yasuo. Siempre te pide el campeón de ir. En este caso Bceo, pues que le decía el impulso de ir. Iba finalmente. Ya se acababa la acción. Vamos a tener aquí la repetición del balón Nashor. En la cual ha sido un poco extraño. Me gustaba porque Astralis, si te fijas, se splitea. O sea, se separan. Vemos aquí como se dividen en dos bandos. Pero a mí es que se van por un lado. Pero ahí Kobe que como que se vete muy, muy profundo. Bander que no puede acompañar. Luego Razor que Bceo también se van por la otra parte. Sí que es cierto que borran a Shaya. Pero ¿a qué precio? No era una pelea muy, muy buena para los conejos. Recordemos que tenían mucha ventaja en oro. Así que cualquier pelea que esté más o menos even va a ser buena realmente para Astralis. Y... Y les acababa saliendo realmente mal. Era un 2x1. En el cual pues Kobe se suicidaba. Se ejecutaba a sí mismo con esa mala definitiva. Me da la sensación, Kane. Sacas el TP y te vas, ¿no? O sea, no creo que... O haces un buen turno. Se queda... Sí, o haces algo. Pero si no, no... O sea, para hacer eso mejor no hagas nada, ¿no? Como se suele decir. En el directo, por cierto, no lo veíamos. Pero lo veíamos en la skin inferior izquierda. Callada, torreta, tier 2. Gracias al heraldo. Que recordemos que se hacía Razor. En esa zona central. Y ojito, ¿eh? Porque va a cantar a Nana Remika. Está Zanzara también. Activa la furia del Ragnar. Cuidado porque le pega muchísimo a la vaca, ¿eh? El Magifelis que recibe la buscadora del vacío. Consigue echar para atrás al Rusi. Cuidado porque gasta la definitiva. De hecho, el Oka, que es muy bueno sobre Yesla. No tiene la Tormenta de Plumas porque la había gastado para nada. Bezio que salta con el más saltada. El Sino se ha dado que bastante bueno. Tiene que volver para atrás con el explosivo que desposiciona. Así, donde desposiciona al top-line coreano. Wainel que no tiene definitiva. Recordemos, Bezio mientras tanto que está jugando un poquito más a las espaldas. Vamos a ver qué quiere proponer el conjunto de Misfits. Qué quiere proponer el conjunto de Astralis. Están los 10 jugadores vivos. En la grieta del invocador, es que ninguno ha muerto. Y tendrían que... Bueno, no sé si quieren intentar hacer el Nashor y hacer un turn. Pero recordemos que Bezio no tiene definitiva. Tampoco la tiene Razor. Así que tal vez no es la mejor acción por parte de Misfits. El hecho de buscar una pelea en este punto de la partida. 3 minutos 20 para el siguiente dragón mellado. En el directo juraría que no se ha visto. Pero ya tiene el tercero Misfits. Se lo hacían mientras estábamos viendo alguna repetición. Y están a punto de ese alma que les puede venir realmente bien con sus campeones. Esa velocidad de movimiento extra, tanto permanente como usando la definitiva, les puede ir realmente bien. Kaisa y Ones son personajes que se benefician mucho. La propia Lilia. Así que mucho, mucho cuidado en los siguientes minutos. Porque ese alma la van a disputar sin lugar a dudas a Astralis. Y es una partida en la cual ahora mismo muchos nervios. Porque Misfits no puede dejar que se le escape la victoria. Schalke pincha. Esa victoria para entrar en playoffs es necesaria. Así que Misfits los siguientes minutos, vamos, tiene que trabajar de alguna manera. Pues como no lo han hecho todo el split, mejor partida del split si quieres realmente girar esto. Porque Astralis está plantando mucha cara. Mucha, mucha. Yo me esperaba que se les iba a ir la partida porque realmente no están haciendo nada. Pero lo están aguantando bastante bien. También te digo, es que si pinchas hoy, luego te toca contra G2 mañana. O sea, es que tiene un fin de semana complicado, ¿no? Quizás es más importante sacar esta victoria para ir también quizás un poco más tranquilo. Porque una derrota, ya vuelve a notar el run run, ¿no? De quedar otra semana 0-2. Uf, duro, ¿eh? Del 0-2, anímicamente, entras en una super week. Porque para... Claro, es que te la juegas ahí. La semana que viene, gente, habrá un viernes, sábado o domingo en la LEC. Todo... Serán las tres últimas jornadas mediados de este regular split. Y van a ser muy importantes. De hecho, van a ser tres partidas que van a determinar muchos equipos si se entran en play o no. Va a estar muy guapo esa semana, ¿eh? Porque vamos a tener jueves Superliga, viernes, sábado o domingo. Así que la verdad va a estar todo muy emocionante. Y cuidado, ¿eh? Porque van a querer buscar la cazada sobre Wainey. La semilla rodante que no impactaba sobre el borracho. Voy a intentar delatar la posición de alguno de los integrantes aquí de Miffin. No va a ser posible otra semilla rodante que no impacta sobre Promiscu. Intentando ganar también un poquito de tiempo. Recordemos, ¿eh? Que en un minuto y treinta segundos aparece el posible alma de Dragón. Y cuidado, Jess la va a cantar. La nana Rimmick a Castelventura. Ganado definitiva. Se queda temblando en el AI. Pero va a llegar el combo perfecto ahora. ¡Qué bien presión con la definitiva! Tiene que ganar un poco de tiempo. Analiza el cronometro mientras tanto. Fíjate, Promiscu que está con los pantalones de campana. Tiene que flasear Wainey. Maggi feliz que está al otro lado justo ante los globos. Acaba cayendo finalmente el vigente campeón del MSI. Tantará que puede ser el siguiente. Wainey ya la desesperada. El final de este lo tiene muy complicado. El nocturno ha sido perfecto de Bander. Bien ahora el support. Bien la vaca. Solo queda vivo Maggi feliz. Rastor que quiere sacar la kill. Bien con el Everflush buscando el stun sobre la cervatilla. La semilla rodante va a empatar. Pero mientras tanto, le están derribando la base. Que es la primera torreta de inhibidor. Va a caer también la siguiente infraestructura. Bien mi ficha en esta jugada. Le sale un 4x0. Le sale un 4x0. Inhibidor. Torreta de inhibidor. Muy bien los conejos que ya prácticamente sentencian esta partida. Ojo porque esto tendría que ser Baron Nashor. Va a salir el dragón en 30 segundos. Tal vez Misfits está un poco lento en cuanto a tiempo. No van a estar a tiempo en la jugada. A ver si le sale bien la jugada o no. Yo creo que finalmente... De dos formas, si quiere buscar el intercambio. Obviamente sale Ward. Yo creo que tienes que dejar vendido ese dragón. Así que recordemos Nashor para el conjunto de Misfits. Vamos a ver aquí la repetición. Porque finalmente lo buscaba. Y a la tercera iba la vencida. Qué bien. Bueno, la semilla de Razor que es brutal. Fuerzas la... Ya no es solo que le des... O le fuerzas la definitiva. Saltaba Yone muy, muy bien. Timeando eso. Esa definitiva se halla perfecto. En este momento ya son 4x5. Salta Kobe. En Maggi Félix. Es un Syndra que no puede pegar tampoco. Y a partir de aquí ya limpian front to back. Un Misfits que jugaba 5x4. White Knight que flasheaba. Delibro en la jugada por parte de los conejos. Y sobre todo, Iván una vez más Razor. Muy protagonista por parte de su equipo. Bueno, pues esta era la jugada. Y es que le sale muy bien a Misfits. En el directo lo que decíamos. Que se iba a quedar el dragón. El quinto dragón de la partida. El conjunto de Astralis. Por esta partida que me da a mí. Que está prácticamente ya muy complicada. Para un conjunto danés. Astralis. Que le diferencia en el marcador de oro. Asciende prácticamente a más de 9.000. Vamos a ver. Incluso porque todavía le falta mucho tiempo. Es de este barón Nasor. Casi dos minutos van a poder seguir derribando infraestructuras. De momento, Bceo puseando esta calle central. Vamos a ver si quieren buscar el colapso. Y de hecho lo han encontrado. Sobre YN. Tiene que echarse para atrás el panzazo Vander. Que buscanización también. Sobre Promis. Que no es del todo bueno. Gasta de más la definitiva. Cuidado Santara. El Ruzio que se tiene que echar para atrás. Bceo que entra solo. Bceo que consigue la kill. Bceo que finalmente va a tener que resucitar con el Ángel Guardián. Gana un poco de tiempo también Razor con ese Zonya. Esto que puede ser el punto y final. Vander que levanta a Jesla. Que quiere buscar el nocap. Tormenta de plumas. Jesla que finalmente consigue la kill. Sobre la vaca. Bceo que sigue. Pico y pala. Pico y pala. Pierre finalmente con esa doble kill Kobe. Finalmente esto que va a ser victoria para el conjunto de Misfits. Sexta de la temporada. Quieren los play-offs. Mañana se enfrentan contra G2. Eso va a ser Gigi. Y victoria para los conejos. Una semana muy decisiva. Como ya decimos para estos puestos más alto de la tabla. Ahí está. Veamos a Razor. Chocando. Choque de puños con Bceo. Victoria muy buena para los conejos. La necesitaban. Están haciendo el Miracle Run. Estas victorias. Esta cadena de victorias que están consiguiendo. Muy contentos. Se les ve. Hirit que aún sigue sentado. Y Razor un poco haciéndose capitán en este conjunto. Al menos da la sensación. Victoria. Que les va a ir de locos. Entran esta semana con 1-0. A ver qué tal el día de mañana me ha hallado. Pero realmente. Era una cita a la cual no podían fallar. Vamos a hablar de todo esto y mucho más después de un hora de pausa. Hasta ahora. Hasta ahora. La cita a la cual no podían fallar. La cita a la cual no podían fallar. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y tenemos más planos para jugar en el juego, antes de jugar en el juego. En el juego, a veces vamos a ir a la boda, a veces a veces a la boda, a veces a la boda, a veces a la boda. Y aquí el plan es más jugar en la boda, en dos lados, creo. Y creo que es muy bueno para nuestro equipo y ayuda mucho. ¿Qué tipo de conversación le dio a las simptomías que estás describiendo, como planear más, y incluso tener más identidad dentro de Misfits Gaming? ¿Puedo repetir? ¿Puedo? ¿Qué tipo de conversación o cambios ocurrió dentro de Misfits para que puedan hacer más planos, como lo mencionaste antes, en tu pregunta anterior? ¿Qué tipo de conversación le dio a la boda y sabíamos que necesitamos cambiar algo? No,מ�ícamos añadir la identidad donde descubrimos algunas cosas. Nos sabíamos que antes, cuando jugábamos en mid, antes que jugábamos en la misma én coloraño, őló mejor que jugábamos en las otras y Types así. Así que solo試amos en planeo. Antes que Pedro lo 1945 lo probó, y seguimos y seguimos trabajando en la misma manera para la práctica y eso fue muy bien, así que eso es lo que yo creo. Sí, parece que muchas cosas están trabajando para Misfits y estándiéndose en la pantalla. Una última pregunta, Mifio. Así que con este momento, con esta nueva identidad que Misfits ha encontrado, ¿cómo estás confiado en Misfits? ¿Qué tiene que hacer para solidificar su lugar? Creo que estamos en la play-off con Xhalk y Excel, y ambos los equipos están en un gran losing swing, así que nuestro momento es mejor que ellos. Creo que si seguimos trabajando en esto, y si jugamos como deberíamos, y jugamos como deberíamos de jugar desde el principio del split, tendremos a la play-off, por supuesto. Muchas gracias por eso, y nos vemos en el resto de Misfits. Muy agradecido. Muchas gracias. Y después de la break, regresamos con G2 vs Rogue. La play-off para el primer lugar. Ok, wow. Es una buena tagline. Así que definitivamente te veré pronto. Pues nos comentaba Bceo, en esta entrevista que le ha hecho al midlaner, que por qué, o cómo salía esta idea del Jones, es la segunda vez que lo juega la primera. Ha comentado que era un pick que había overforzado, que no considera que fuera bueno en la comp, pero que simplemente lo quería jugar y no fue una buena idea. Comentaba que es un campeón que se ve muy beneficiado cuando no hay ningún campeón que haga CC-lock, que le fastidie mucho. Y sí que es cierto que en esta partida está Relly y Syndra. El propio Ragas te puede fastidiar un poquito, pero ha tenido mucha libertad de hacer lo que quisiera en esta partida. Y comentaba Mellado que es muy importante para ellos. Encontraban la identidad y se están encontrando cada vez más y más cómodos jugando medio into sides. Jugar medio hacia las sidings y les está funcionando. Es algo que comentaba Rathor, no sé si te acuerdas también, es que en la semana pasada, que era más o menos una pregunta muy parecida a la que la hacían. Y BCO lo contrastaba, decía que no cree que estén jugando mejor, que están jugando igual, solo que ya tienen un plan mucho más establecido, que están jugando de una forma mucho más sólida y más clara. Y parece ser que esa es un poco la identidad por la que están encontrando, como tú bien decías, de jugar hacia medio hacia afuera. Y que finalmente este es un Mifish, yo creo que era el que todo el mundo se esperaba, un Mifish con mucho potencial personalmente. No hay nada de acuerdo conmigo, es que yo creo que BCO también, individualmente, creo que ha pegado de una evolución tal y como llegó, que le digo muy bien con Zoe, pero luego con otros campeones que no despuntaba tanto. Y yo creo que este es un Mifish que en play-offs a lo mejor puede o alguna que otra sorpresa. Sí, de hecho lo comentaba, que se sienten bastante confiados. Ahora mismo tienen mucho momentum. Recordemos que la carrera, como comentaba él, está contra Axel y contra Schalke. Ambos equipos están en losing streak, tienen racha de derrotas. Y ellos todo lo contrario, Mifish. Así que el momentum es totalmente contra sus rivales. Parece ser que las sensaciones son bastante, bastante buenas. Creo que hoy Axel juega contra Fnatic, así que también tiene partido complicado. Schalke ya ha perdido. Todos son buenas noticias realmente para Misfits. Pues sí, a ver si siguen cosechando victorias como decíamos. Y a ver qué ocurre, ¿no? En esos puestos de play-offs faltan. Todavía para Mifish cuatro jornadas, cinco para Excel. A lo mejor consiguen dar la sorpresa del conjunto de Excel contra Fnatic. O no, habrá que esperar para ello. Pero Skain toca ahora que parte de la jornada. Cuidado. Agárrense. Agárrense a la silla. Gente, nos vemos en nada. Una vez en el pausa y volvemos. G2R, hasta ahora. G2R, adiós. G3R, adiós. ¡Gracias!